Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios Da gloria a Dios, varones para allá, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor, sana a los enfermos Señor que han venido, sana a los Señor Ten misericordia, ten piedad Confirma tu palabra Señor Que dice en mi nombre Echarán fuera demonios Pondrán las manos sobre los enfermos Y sanarán Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gloria a Dios de verdad, sana Señor, sana Dios mío, sana a los niños también sana Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús reprendo toda enfermedad, dolencia reprendo demonios, salgan ahora, sal ahora, sal ahora gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo, van saliendo los espíritus y mundos, salgan ahora en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, libera Libera, libera Señor, libera Señor Manda fuego Señor, manda poderlo alto Quémala al diablo, quémala al diablo Espíritu de enfermedad, espíritu de dolencia Salga, sal demonio Tú que has venido para hurtar Matar este techo fuera En el nombre de Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios Todos orando, todos orando Da gloria a Dios Da gloria a Dios, da gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, 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 Señor, aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gracias, Señor, gracias, Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, Señor, libera, Señor, echa afuera a los demonios, gloria a Dios, 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 gloria Dios Aleluya, 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 Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Gracias Señor, gracias Señor Gracias Padre, gracias Hijo de la Pinsa Hay poder, hay poder En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, 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 gracias Señor, gloria a Dios, gloria a Dios, gritando, gritando, quémalo, quémalo Jesús, trae para acá. ¿Quién eres tú? Y hay que salir Satanás Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Libera, libera, libera Señor, libera Señor Libera Señor, quémalo al diablo Quema Jesús Está derrotado Satanás, está derrotado Gloria a Dios, Gloria a Dios Sal demonios, sal ahora, sal ahora Sale ese cuerpo Sale ese hombre, esa mujer Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, trae esa mujer, trae esa mujer Allá hay otra Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo Van saliendo demonios, van saliendo Sal demonios, sal ahora, sal ahora Está derrotado Satanás Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Aleluya, aleluya Queda saltado demonios Sal Cae por tierra Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Salga, gritando demonio Sal demonio Espíritu inmundo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Oyentes, hoy día el lunes 17 de abril de 2023 Aquí en la sede nacional de la iglesia Pentecostal En Chosica del Norte, para el morante Estamos orando por liberaciones y el diablo está desesperado Gritando Escúchelo al diablo, oyente Para que usted sepa que hay un diablo que es espíritu Y está metido en las personas Sal demonio Contesta o te quemas ¿Quién eres tú? Suelta las manos Suelta las manos Suelta las manos Esta es mía Yo la voy a matar ¿Quién eres tú? Mira como la tengo así Todos los días la tormento No la voy a dejar libre ¿Quién eres tú? El diablo La quiero matar No quiero que se bautice El diablo es homicida ¡Se bautizo! ¡Gloria a Dios! ¡Cállate por tierra! En el nombre del Señor Jesús se va a bautizar ¡Mira, mira! ¡Cállate por tierra! ¿Y qué te pasa? ¿Por qué gritas? ¡Por qué me estoy quemando! ¡Es la doctrina de Cristo! ¡No quiero que me diga! ¡Es la doctrina de Cristo! ¡No quiero que me diga! ¡Cristo está! ¡Le he hecho perder la memoria! ¡No quiero que me diga! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Líber! ¿Qué te está pasando, diablo? ¡Me estás quemando! ¡No quiero que me diga! Dios es fuego consumidor, Satanás ¡No! Dios te está quemando Con su palabra ¡No! ¡Ay! ¡No quiero que me diga! 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 ¡Santo! ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Liberación! ¡Vota la macumbería! ...aca oyente Hoy día lunes 17 de abril de 2023 Bota la agujería Sana al Señor Jesús Sana a los enfermos Libératelo Señor Libératelo Señor Quémalo al diablo Quémalo al diablo Sal demonio Sal Espíritu y Mundo Sal ahora Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo Va saliendo el demonio En el nombre de Jesús Libérate Señor Libérate Señor Libérate Señor Quémalo al diablo Quémalo al diablo Manda fuego Manda poder Señor Manda poder lo alto Cae por ti el demonio Que te está pasando Te sientes bien Te sientes bien Quien te derrotó Habla Diablo mentiroso Glória 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 Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Van saliendo Los espíritus De ese mundo Salga Salga Libera Señor Jesús Libera Señor Libera 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 Señor Manda fuego Manda fuego Señor Glória 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 Dios Gracias Padre Gracias Hijo Gracias Pito Santo Amén Amén Glória Glória Muchísimas personas Han caído por tierra Y muchas personas Endemonianas El diablo ha salido Gritando por la boca Glória Señor Aleluya Glória Señor Glória Dios Quema Jesús Vamos a orar Para que se levante Ya comienza a decir Glória 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 Dios Glória Dios Libera Señor Libera Señor Sal de su estómago Demonio Sal de su brazo Sal En el nombre de Jesús Sal demonio Está derrotado Hasta los infiernos Demonio Sal 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 Nombres de Jesús Amén 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 Señor Jesús Abran sus ojos Levántense Glória al Señor En mi nombre Echarán fuera Demonio Dice el Señor Jesús Eso es lo que hacemos En iglesia Apende o estar cosecha Y esa es la doctrina Del Señor Jesucristo oyentes y en su iglesia